Si usted quiere, se termina el convicción de... Menos... ¿Puede ser el comandante suyo? Yo soy el comandante suyo. Por lo que estoy solicitando hablar con mi comandante, para que me... O sea que yo después de las dos... Si, mi mayor, o sea que usted... O sea, porque usted es comandante acá... Si se que es comandante, o sea que usted puede hacer lo que quiera, o sea... Empezando que ya está ahí respetándole a la mujer a uno, ¿cierto? ¿Sí? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿No nos respetó mi mujer allá en el baile? ¿De qué hablo? ¿Usted? ¿Tengo soldados testigos acá? Un poco que... Eso es lo que usted llama, mi mayor, ser comandante? O sea que porque... Que porque usted es comandante, entonces, ¿qué? ¿Le importa que hay un respeto a la mujer de uno? ¿Sí? Sí, claro, el soldado Quintero también, ¿sabes? ¿Aquí no hubo una formación donde usted nos pidió disculpas a todos? Sí, claro, sí. ¿Por qué fue, mi mayor? ¿Porque usted no nos respetó a nuestras esposas? Sí, claro, sí, sí, yo ese día me tomé unos tragos y estuve tomado... ¿Y a cuántas esposas le faltó el respeto? ¿La saqué a bailar a la señora? Sí, ¿y por qué tiene que ser abusivo y hablarle mierda? ¿Ahí está mi esposa izquierda la traigo? ¿Soldado? ¿Soldado? ¿Mi mayor? Yo le estoy solicitando y se lo estoy diciendo porque... ¿Y eso pasó? ¿Eso pasó? Sí, pero lo que está pasando en este momento... ¿Usted quiere montar a su imperio como comandante? O sea que usted lo que usted... O sea que porque usted comandante está autorizado... ¿Me baja la voz? ¿Listo, marzo? A mí no me venga a faltar el respeto. ¿Vale, silencio? A mí no me venga aquí a faltar el respeto. ¿Qué viene a llamar a usted el respeto al mayor? ¿Pero qué está pasando a él? ¿Respeto a esta es? ¡Respeto a esta es el comandante, respetándome a mi esposa! Lo que pasó y yo allá lo formé a todos... ¡Sí, señor! Y dice, miren, una cosa que pasó aquí y les pido disculpas.